hola amores que tal como estáis bienvenidos una vez más bueno el vídeo que os traigo hoy es de la glossy voz de la john beauty que me enviaron y quería enseñarles como siempre viene la explicación aquí de todos los productos que traen con su precio de venta al público la cantidad que trae y demás esta es la de la primavera y tengo que decir que una de las que más más me ha gustado de las que yo he tenido la oportunidad de probar vale voy a empezar por este producto la marca clean and clear es el gel exfoliante anti puntos negros libre de aceite exfoliante diario trae y el de johnson and johnson trae 150 mililitros y una vez que lo abras tiene 12 meses base vale hay bueno yo tengo la piel mixta como bien sabéis pero yo gracias a dios no tengo no sólo tiene puntos negros vale pero bueno casi alguna vez que otra me sale por la zona de la nariz y demás así que lo voy a lo voy a probar porque a mí esta marca siempre de chica bueno lo que siempre publicitaba la tele y me llamaba mucho la atención el precio es de 7.07 y pone con activos conocidos por sus propiedades calmantes este exfoliante es tan suave que puedo usarlo a diario para mantener la piel libre punto negro sin irritarla ni resecarlo así que me parece está súper bien yo lo veo un producto que a mí me viene muy bien y ya os contaré otra de las cosas que me ha gustado mucho es la bb cream de diadermi yo no sabía que diadermi había sacado una bb cream y cuando la vi me quedó un poco no me extraño tampoco porque todas las grandes marcas y demás están uniendo las bb cream como si se ha ido muchas muchas marcas vale l'oréal y todo y demás esta es tiene el leaf and bb cream leaf and tono perfecto es una bb cream perfeccionadora es el tono medio el que me han enviado a mí y bueno aquí pone caliza suavice corrige unifica ilumina y rejuvenece tiene astilador del colágeno más es micropigmento minerales y es con propiedad de antiedad voy a enseñar el bote es así 350 mililitros 12 meses una vez abierto y la verdad que vamos a abrirla huele muy bien voy a poner aquí un poquito el tono es así puede ser que se vea un poco oscuro lo voy a extender y bueno huele genial y es y es mi tono no se nota mucho él el corte o lo extendiéndolo bien y demás claro pero bueno no se ve tampoco un tono muy muy diferente a mi piel me gusta yo usaba de esta marca el afinador de poros que lo han retirado no sé por qué y tiene buena pinta su precio de 5,99 y lo que pone aquí es su fórmula multifunción combina una opción antiedad intensiva y una cobertura de las imperfecciones por un aspecto natural y una piel perfecta y radiante al instante ya lo iré contando en productos terminados o en favoritos si me va pareciendo bien y demás otra de las cosas que me han que viene en la cajita este bálsamo de liposan mmm es de guayaba guayaba rosa eh si le das aquí pues bueno si rascas huele huele como a huele a sandía huele a sandía y bueno tiene muchas ganas de probarlo porque lo había visto en a muchas chicas en el blog y demás y me gustaba tiene factor de protección 10 y bueno pone extracto de guayaba rosa y pimiento brillante es una tiene fórmula que mantiene la hidratación no lo he probado la verdad como veis pero bueno ya lo iré lo iré contando en instagram o twitter y demás en el canal o en el blog para ver como como me va tiene 5 mililitros 5,5 mililitros y lo mismo caduca a los 12 meses su precio es de 2,20 perdonad y pone con extracto de fruta y pimiento brillante conviene una hidratación duradera y una sensacional estoy fatal y un sensacional aroma a frutas que proporciona un color con brillo para unos labios suaves y sedosos o sea estupendo eh lo otro que me venía el gel de palmolive aromaterapia es de 50 mililitros eh a mi los gel de palmolive me gustan mucho eh es que huele súper bien pone absolute relax no me extraña porque huele súper bien y bueno esta muestra a los 12 meses también caduca su precio su tamaño normal eh bueno lo que os he comentado antes es el tamaño el tamaño normal ¿vale? que viene de todo este no el tamaño normal es de 500 mililitros y pone con un aroma relajante su fórmula está compuesto por aceite esencial de yang yang y extracto de lirio la relajación absoluta en una ducha placentera me parece súper práctico para el neceser de viaje o sabes si te vas a algún lado o tienes que pasar la noche o lo que sea me parece súper bien y me gusta bastante su precio nomás de 2,25 euros el segundo bueno el segundo siguiente producto que trae es esta crema de manos me gusta mucho el packaging por los el color que trae es un rosa súper chulo viene aquí para en twitter y en facebook bueno crema de manos a la vainilla con aceite de algana y queratina de la marca cuidados y bueno tiene 30 mililitros también a los 12 meses de abrirlo y bueno esto huele valio es como un hilado de vainilla entero vamos súper bien es de la marca Valker vale combina la actividad nutriente de la queratina y el aceite de algan con un sorprendente perfume vainilla la piel queda suave, fresca y tersa el tamaño normal es este y vale 3,95 vale también lo veo súper bien para llevar en el necesero en el bolso que cuando se nos reseca las manos pues te echas un poquito y encima te deja ese olor tan bueno estás perfecto lo otro que venía es esto que es un glitter in shadow glitter in shadow de laila y es una sombra en glitter vale yo aplicado aquí viene como un gloss para que veáis bueno pimenta súper bien se esparce también muy bien y no sé si veis pero ahí veis la purpurina está súper chulo yo es que todo lo huelo es una manía que tengo esto para un ahumado de base está súper chulo tiene que quedar muy 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 chulo y bueno me gusta porque es fácil de extender con un poquito se queda así te echas más y ya está pone la textura en crema de esta sombra proporciona la graduración a la vez que una mirada intensa y luminosa me mola tiene 6 mililitros y también caduca a los 12 meses de abrir venir abierto en abril lo vamos y este es el tamaño normal de venta y vale 11,72 y por último venía esto de regalo que es una muestra perdonad por la claridad de una crema anti arrugas día pone alta tolerancia por la piel sensible irritable calma hidrata y contiene 0% de parabenos 0% de silicona y 0% 0% de perfume su tamaño normal es de 50 mililitros y vale 7,99 este trae 5 mililitros y lo mismo a los 12 meses también fuera está súper bien el tamañito chico cuando se acabe lo puede rellenar de cualquier cosa para llevarlo en el nc set y bueno trae también una tarjeta de regalo ¿vale? que esta es de la tienda online de moda passionpills.com y bueno te dan un cupón de 10 euros de descuento y es para valido para compra mínima de 20 euros bueno pero menos de una piedra estas son las cositas que ha traído la la john beauty de primavera dejaré el link a la web pero bueno ya sabéis como funciona suscribirse y demás pero bueno yo voy a dejar en la cajita de información todo lo de la web y nada espero que os haya gustado que haya resultado interesante si habéis recibido alguna y son productos diferentes pues comentarme abajo las cositas que os ha traído si habéis probado alguno de los productos que he enseñado pues igual me decís vuestra opinión y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao